¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Rock. Mi nombre es Andrés Areto y el día de hoy hablaré sobre un compositor, músico y también director de cine argentino, el conocido como el trovador del rock argentino. Me refiero a Fito Paez. Con más de 40 años de trayectoria como solista, su carrera se compone de 27 álbumes grabados de estudio, 4 en vivo y 12 recopilatorios, entre demás colaboraciones. A los inicios de los años 80, Fito se incorporó a un movimiento musical argentino conocido como Trova Rosarina, junto a Juan Carlos Baquieto, comenzando así su carrera musical. Del 63 es su primer álbum de estudio como solista. Este fue lanzado en el año de 1984 y fue producido por Fito. El nombre del álbum hace referencia directa a su año de nacimiento, y en él se pueden escuchar temas como Del 63 y Tres Agujas. Su segundo álbum de estudio es el titulado Heroes, producido por él mismo lanzado en el año de 1985. Este es considerado como uno de los mejores álbums de Fito, y en él se escuchan temas como Heroes y Cable a Tierra. La 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 es un doble álbum grabado en conjunto por los músicos Spinetta y Fito, y fue lanzado en el año del 86, considerado por la revista Rolling Stones como el número 61 de entre los 100 mejores álbums del rock argentino. Y en él se pueden escuchar temas como Arrecife y Parte del Aire. Ciudad de Pobres Corazones es su cuarto álbum de estudio, lanzado en 1987, producido por Fito. Este es un álbum de estilo violento, con melodías de pop rock pesadas y letras cargadas de impotencia y furia. En él se escuchan canciones como The 1920 y Ciudad de Pobres Corazones. EI es su quinto álbum de estudio, producido por Fito, lanzado en el año de 1988. Este cuenta con temas como Lejos de Berlín y Tatuaje Falso. Grandes Éxitos es el primer álbum recopilatorio, lanzado por la discográfica EMI en el año de 1990. En este se pueden escuchar temas como La Rumba del Piano y Solo Los Chicos. Su sexto álbum de estudio es el titulado Tercer Mundo, lanzado en el año de 1990. Este fue el primer trabajo que realizó para la Warner Music Group, álbum que fue todo un éxito, llegando a ser disco de oro en su país. Y en este se pueden escuchar temas como Hasta Fama y Tercer Mundo. Crónica es su segundo álbum recopilatorio, lanzado por la discográfica EMI. Este fue lanzado en el año de 1991. El Amor Después del Amor es su séptimo álbum de estudio, lanzado en el año de 1992. Este cuenta con la participación de diversos artistas como Espineta, Charly García, Fabiana Cantillo, Mercedes Sosa, Calamaro, entre otros. Y en él se pueden escuchar hits como El Amor Después del Amor y Tumbas de la Gloria. Lo Mejor de Fito Pais es el tercer álbum recopilatorio, lanzado por la discográfica EMI. Esto en el año de 1993. Este álbum es idéntico a su recopilatorio anterior, titulado La Crónica, dos años antes. Su octavo álbum de estudio es el titulado Circo Beat, lanzado en el año de 1994. Este fue producido por Phil Manzanera, llegando a ser el segundo álbum más vendido de toda su carrera. Y en este se pueden escuchar temas como Tema de Piluso y Mariposa Tecnicolor. Lo Mejor de los Mejores es una serie de trabajos recopilatorios, lanzado por la discográfica EMI. Y en él se pueden escuchar temas como Taquicardia y Nada Más Preciado. Euphoria es su primer álbum grabado en vivo, lanzado en el año de 1996. Este trabajo lo realizó de manera independiente en los estudios de Televisión Argentina Telepe. En él se pueden escuchar temas que han sido grandes éxitos, además de temas inéditos. Enemigos Íntimos es un álbum en conjunto creado por los músicos Fito Páez y Joaquín Sabino, puesto a la venta en el año de 1998. De este se llegaron a vender más de 100.000 ejemplares. Y se pueden escuchar temas como La Vida Moderna y Lleve Sobremojado. Su décimo álbum de estudio es el titulado Abre, lanzado en el año de 1999. En este, Fito edita un disco con un repertorio nuevo y canciones de autoría propia. Esto no ocurría desde el año de 1994 en su disco Circo Beat. Y en este se pueden escuchar temas como Desierto y Alado del Camino. Rey Sol es su decimoprimer álbum de estudio producido por Phil Ramone y Fito Páez. Este álbum se presentó de manera oficial el 1 de diciembre del 2000, ante más de 5.000 personas en el Estadio de Obras Sanitarias con invitados como Charlie García y Mercedes Sosa. Antología es el primer álbum recopilatorio lanzado por la discográfica Warner Music. En él se pueden escuchar obras de Fito grabadas para esta misma compañía. Y este álbum fue lanzado en el año del 2002. Músicos, poetas y locos es una serie de trabajos recopilatorios que lanzó al mercado la discográfica EMI. Esto en el año del 2003. Super 6 es una serie de trabajos recopilatorios lanzado por la compañía Warner Music. Este nombre se debe a que cada álbum contendría solamente 6 canciones en total. La edición dedicada a Fito Páez salió al mercado en el año del 2003. Su doceavo álbum de estudio es el titulado Naturaleza Sangre. Fue lanzado en el año del 2003 en dedicatoria al poeta Juan Gelman. Este álbum cuenta con la participación de músicos como Espineta, Charlie García y Rita Lee. Con un total de 14 canciones podemos escuchar temas como Nuevo e Insoportable. Mi vida con ellas es su segundo álbum en vivo lanzado en el año del 2004. El título de este hace alusión a las mujeres que de una forma u otra formaron parte de la vida del artista. Moda y Pueblo es su decimotercer álbum de estudio producido por Fito. Este fue lanzado en el año del 2005 y cuenta con canciones como Desarma y Sangra y Las Palabras. Gran Reserva es un trabajo recopilatorio lanzado por la discográfica Warner Music. Este fue lanzado en el año del 2005. El nombre se debe a que el eslogan que acompañaba a la campaña publicitaria decía Con el tiempo sabe mejor. Dicho esto, el nombre del álbum es Gran Reserva. El Mundo Cabe en una canción es su decimocuarto álbum de estudio lanzado en el año del 2006. En este álbum las 12 canciones fueron compuestas y producidas por Fito Paez excepto una. La canción Fue por Amor que contiene música de Coqui Bernardi. Su decimoquinto álbum de estudio es el titulado Rodolfo. Este fue producido por Fito Paez y lo lanzó en el año del 2007. En él se pueden escuchar temas como Vas Conmigo y Gracias. No sé si es Baires o Madrid es su tercer álbum grabado en vivo. Este se lanzó en el año del 2008. Data de un concierto grabado en Madrid con múltiples artistas invitados. Este cuenta cuenta con un CD y un DVD más cuatro canciones adicionales. Confía es su decimo sexto álbum de estudio lanzado en el año del 2010. Este fue producido por Mariano López y Fito Paez. Este cuenta con un total de 12 canciones que fueron grabadas en distintos puntos especialmente elegidos por Fito. y de estos temas se puede escuchar tiempo al tiempo y fuera de control. Su decimo séptimo álbum de estudio es el titulado Canciones para Aliens. Este es un álbum de versiones de otros artistas que van desde Víctor Jara a Nino Bravo, Charlie García y Queen. Fue lanzado en el año del 2011. Esto bajo la dirección y producción de Leo Sujatovich. En él se pueden escuchar temas como Fiesta y Baila por Ahí. El Amor Después del Amor 20 años es su cuarto álbum en vivo lanzado en el año del 2012 y además es una reedición de su álbum El Amor Después del Amor su octavo álbum de estudio. Este se presentó en la ciudad de Buenos Aires ante más de 30 mil personas. El Sacrificio es su décimo octavo álbum de estudio lanzado en el 2013. Este álbum Fito lo describe como un álbum de canciones malditas, un álbum negro, un disco poco amable con canciones que escribió entre el año del 89 y el 2013 y de entre estas canciones se puede escuchar Guerra de Luz y El Sacrificio. Su décimo noveno álbum de estudio es el titulado Dreaming Rosario. Este fue lanzado en el 2013. Se lanzó a beneficio de los damnificados tras una trágica explosión de un edificio en su ciudad natal. En este se pueden escuchar temas como Será y Marieta. Yo te amo es su álbum de estudio número 20. Este fue lanzado en el año del 2013 producido por Fito, Mariano López y Diego Olivero. Cuenta con un total de 11 canciones de las cuales podemos destacar Perdón y Yo te amo. Rock and Roll Revolution es su álbum de estudio número 21 lanzado en el 2014. Este fue producido por Fito y Diego Olivero y cuenta con temas como Arde y Que te vaya bien. Locura Total es su álbum número 22 grabado por Fito y Paudinho Mosca. Este fue lanzado en el año del 2015 y fue producido por Liminio. En él se pueden escuchar temas como Locura Total y Hermanos. La Ciudad Liberada es su álbum número 23. Este fue lanzado en el año del 2017 producido por Fito y Diego Olivera. Contiene un total de 18 canciones nuevas e inéditas de las cuales podemos destacar Plegaria y Aleluya al Sol. Su álbum número 24 es el titulado La Conquista del Espacio lanzado en el 2018. Este fue producido por el mismo Fito con un total de 9 canciones de las cuales se puede escuchar Resucitar y La Conquista del Espacio. The Golden Light es su álbum número 25 lanzado en el año del 2020. En él se pueden escuchar temas como Diosa del Sol y Hogar. Futurología Art es su álbum número 26. Fue lanzado en el año del 2022. Fue producido por Fito. En este se pueden escuchar temas como Obsesión y Caja Negra. Los Años Salvajes es el último álbum lanzado por Fito en el año del 2022. Este fue grabado junto a músicos de primer nivel y en este se pueden escuchar temas como Vamos a Lograrlo y Los Años Salvajes. Espero que les haya gustado este capítulo. Mi nombre es Andrés Acereto y nos vemos la próxima aquí en el Taller y Estudio de Producción Acereto con nuestro podcast Hablemos de Rock.